A veces escribo cartas sin remite, soy el anonimato en la curiosidad Un sello impregnao a mi no me lo quite, que tus manitas se perfumen de azar A veces me pregunto si los nervios, si ven de guía para quien no sabe amar Si los recuerdos que te ahogan son aquí, de la sorpresa que te tiene aquel guarda, guarda que coye Me llaman en raro porque es muy bohemio Le gusta estar solo, salito partiendo Te llaman enano, se siente bohemio Te llaman en raro porque es muy bohemio Lata está solo, salito partiendo Te llaman enano, se siente bohemio Si vengo de una tirpe donde los callos reales se llevan de nacimiento, enseñarse no se sabe Siempre tuve una gente que guiaba mi destino, me dijo que si algo duele y es que va por buen camino Señoras y señores, el arte no se hace, se tiene o no se tiene, se nace o no se da Te llaman es raro porque es muy bovenio, te gustas tan solo, salí compartiendo, te llaman el barrio, se siente bovenio Te llaman es raro porque es muy bovenio, te gustas tan solo, salí compartiendo, te llaman el barrio, se siente bovenio Si hago algo diferente a la gente le da un sofoco Y no tienen el reparo de tacharme como un loco Siempre revolucionario y nunca muero arrodillado Pa' ver que haces los cuerdos, yo prefiero estar colgado Señoras y señores, lo mejor que me ha pasado Es vivir de lo que digo, que pa' eso yo lo he mamado Y me llaman el raro, porque eres muy bohemio Te gusta estar solo, salir con tu alquil Y me llaman el barrio, se siente bohemio Te llaman el raro, porque eres muy bohemio Te gusta estar solo, salir compartiendo Te llaman el barrio, se siente bohemio Te llaman el raro, porque eres muy bohemio Te gusta estar solo, salir compartiendo Te llaman el barrio, se siente bohemio Te llaman el raro, porque eres muy bohemio Te gusta estar solo, salir con tu alquil Te llaman el raro, porque eres muy bohemio